El pueblo y sus organizaciones manifestándose contra un cambio de paradigma que destruye los puestos de trabajo, que excluye, que achica el sistema de seguridad social. Es muy importante esta manifestación tan popular, tan diversa, acá hay muchas expresiones, distintas, diferentes, expresándose en un mismo sentido, entendiendo que cada vez que se abre la economía indiscriminadamente se destruyen los puestos de trabajo de nuestro país y ninguna sociedad puede ir adelante, puede ser sustentable si no cuida sus puestos de trabajo, si no cuida su mercado interno. El deterioro de estos ocho meses es gravísimo y esperemos que el gobierno lo corrija, si no, bueno, están las elecciones para que nos presentemos y podamos disputar.